¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Pónganse cómodos y disfruten del video. Hoy vamos a jugar el Señor de los Anillos, la tercera edad. Estamos jugando la campaña del mal. Hace mucho tiempo atrás jugué la campaña del bien. Pero también hay una campaña del mal. O sea, podemos ver la contraparte o el ¿Qué pasaría si los orcos ganan? Aquí está. Campaña de Saruman. Uff, todo el ambiente cambia, ¿eh? Todo se pone tenso. No hay mejoras, ¿por qué? Porque la última vez era el tutorial. Bueno, tenemos que continuar. Misiones. Tutorial básico. Tutorial avanzado. Aquí vamos. Emboscada. Tutorial avanzado. Isildur maldijo su suerte, cuando los orcos atacaron a sus soldados, entre la maleza. Incluso, tras la desaparición de Sauron. Estas miles criaturas seguían apareciendo por todos lados. Encontrar al jefe, gritó, mientras su espada ya atravesaba a un orco. Sin él estarán perdidos. Ahora debes liderar un bando y acabar con la vida del héroe enemigo. Objetivo. Vamos con el objetivo de la misión. El objetivo de la misión es simple. Matar a un héroe te da dos puntos. La partida termina cuando cualquiera de los dos tenga dos puntos. Informe. El informe de la misión dice lo siguiente. Utiliza tus orcos para bloquear a los soldados enemigos y proteger a tu héroe. Ok. Los orcos están equipados con buenos arcos. Así que intenta disparar a Isildur a distancia. No obstante, ten en cuenta que desde lejos infliges menos daño. Sí, lo sé. Juega. Los puntos de mando indican el número de utilidades que puedes mover en cada turno. En este caso, solamente puedo mover uno. Los puntos de mando son aleatorios, pero sí bajan en el dirección de tu héroe. Conten que siempre a tu héroe, si lo pierdes, tus puntos de mando disminuirán. Más de uno o no sé. Puedes dar para ver los puntos de objetivo de la misión. Yo mando que consiga los puntos de la victoria, gana la batalla. El objetivo de esta batalla es simple, derrotar al héroe enemigo. Isildur, a él simplemente. Aquí está. Le pone 3 de 6 de 1. Beneficio por el bosque. No sé si ese beneficio, ahora siendo del mal, me beneficia a mí. Tomando en cuenta que tengo un por excelente aquí atrás. 3, 4 con 2. 3, 4 con 2. Bueno, veamos. Bueno, veamos. Bueno, sabemos si no lo usamos. 2. Cuando usas todos tus puntos de mando, pulsa el select para pasar el turno. Finalizar el turno. Sí. Sí. Es el turno del bien. Es el turno del bien. Es el turno del bien. Aquí se mandaría a Telegram, ¿eh? Un turno más. Un turno más. Izquierda, centro, derecha. Dos puntos. Pulsa el botón de la humanidad para ver sus estadísticas. Movimiento, fuerza, ataque y rango. Si quieres informar en un detalle sobre las humanidades, combatientes, pulsa estar y selecciona las humanidades. No, estamos bien. Estamos bien. Oh. A ver. Cuando los adversarios están uno junto al otro, no pueden avanzar y utilizar ataques a distancia. Utilice tus generales para bloquear al enemigo y proteger a tu héroe. Eso es lo que estoy haciendo, mi hermano. Pero gracias por el consejo. Dale, orco. Hijo de tu madre. Está vivo. Aquí tengo doble. Uy, no puedo. Aquí sí, hasta aquí sí. Lanzas. Uno cayó. Es el turno del bien. Pues siguen aguantando, ¿eh? Siguen aguantando. Pero... La cuestión es que ahorita... Quedan uno, dos, tres. Tres y nada más. Ah, 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 ah. Ahora... Debo ver... Este que está aquí atrás. Ah, está aquí. Bueno, cualquier da igual. Solamente le puedo dar uno. Al otro día también. Cuatro. No está nada mal. Me queda un turno más. Aquí. Tres. Más uno que el otro. Cuatro. ¿Tienes alguna habilidad, orquito? No. Finalizó mi turno, señor. Señor... Señor Isildur. Creo que se va a morir. Uh, falló. No. ¿Alguna habilidad? Nada. Yo creo que... Como él ya va a morir, pues... Que vaya hasta el frente. Ataque de frente. Bueno, sería detrás del costado, pero... Tú me entiendes. Miércoles. Tremenda... Tremenda... Lanza, che. Hasta aquí. Vamos a ver. Tiene que hacer algo. Y por último, solamente quedará... Isildur. El que fue corrompido por el anillo. Ah, caray. No se puede lanzar más, mis hermanos. Cayó. Como un héroe. Pero cayó. No se puede más. Y sí, Endur. Uf. Como que eso me afectó mucho, eh. Esquerra, centro, derecha. Esquerra, centro, derecha. Miércoles. Tres turnos. Tres turnos a secas. Tres turnos. Tres turnos. Tres turnos. A ver. Un... ¡Falé! Tiene modificación del bosque. Cierto, cierto. ¡Uf! S cupido. El, estaba haciendo una gran batalla. De verdad. ¡Jajaja! ¡Miren las espaditas que me han tocado! ¡Ayayayay! En estos momentos Me arrepiento de haber movido al puerto delante Pero bueno Turno 5 Caray Y Sildur ¿Por qué? ¿Cómo se hace aquí? ¿Cómo se hace aquí? ¿Dónde está? No, no puedo mover Yo lo sé Yo lo sé No puedo disparar Ok, ok Aquí Hasta aquí Ya me Me quedan las espaditas Pero bien pequeñas Buen trabajo El héroe enemigo está herido Acaba con los héroes enemigos Es una buena táctica para ganar una batalla Ahora ataca Lo haría si tuviera puntos Pero no tengo Un turno Madre mía Madre santa Ah, sí Ah Ah Modificación por Wosk Acrecio de mis espadas Creo que Las modificaciones son para todos A comparación de estas espaditas Tampas, mira Tampas, mira Jajajaja 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 Uy, ay, ay Ah, no tengo más turnos Pucha ¿Qué me dicen mi turno? Jajajaja 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 Uy, ay, ay, ay Jajajajaja A no tengo más turnos Pucha Nada Aquí hay una modificación También Aquí vamos A la mierda Con los primos Tanto como la otra Aquí Como la otra Está mejor que la otra Otro 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 Pero aquí solamente Aparece el ojo No puedo atacar Ni modo Ni modo Tres No está nada mal No está nada mal Pero esta va a ser una gran batalla Solamente la toca uno Ay Me duele Bueno, a ver Eso creo yo Sí, el arco A ver ¿Dónde estamos? Aquí Esto aquí Aquí Eso es Sí, hay que ir a esquilar o pedir a atacarle, ¿no? No, 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 no estamos Hasta aquí A ver, vamos a ver si puedes Oh, nos llevamos un turno más Un turno más Que avance el poder de adelante Eso es Ajá Take Ay, caray Turno 10 Dgo No desaparece Este wey De este wey Claro, está aquí Con el sardante No, si vamos a hacer eso ya no podemos hacerlo No voy a atacar, quiero atacar el héroe Enfrentamiento ¡Es Indul! ¡Rayos! Clasificación táctica, gana Zauro Y hasta aquí el video de hoy mis hermanos Ya hemos completado los tutoriales Suscríbanse, compartan con sus amigos, compartan con todo el mundo Dejen su reacción, comentario Nos vemos en el siguiente video Que va a ser Misiones de Rivendell Pero con la campaña del mal Guardamos y nos vamos Somos las personas, tomen agua Nos vemos en el próximo video Adiós amigos